¿Cómo ve el proceso de elección de los consejeros del INE? Pues ya decidieron en el Congreso, es mi información, creo que cuatro quintetas de esos 20 candidatos propuestos se van a elegir cuatro, entiendo que dos mujeres y dos hombres. Deseo que sean mujeres y hombres íntegros, honestos, con vocación democrática, ya no lo que venía sucediendo, de que se repartían los partidos, los cargos, tres para un partido, tres para otro, uno para un partido minoritario. El caso es que hacían sus enjuagues y al final era una representación partidista y ya conocemos los resultados. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían, lo menos que se puede decir es que se hacían de la vista gorda, no se garantizaba del voto libre, independiente, no había elecciones limpias y libres, se usaba el dinero del presupuesto para comprar votos, se traficaba con la pobreza de la gente, se fatificaban actas, se rellenaban urnas, todo eso que sucedía y añoran los intelectuales orgánicos les produce nostalgia. Entonces, deseo de que se elija bien, que sea gente recta, verdaderos demócratas, mujeres y hombres íntegros, para que se garantice la voluntad de los ciudadanos, que se destierre por completo el fraude electoral y que se establezca una auténtica democracia. Hay una división entre los diputados, sobre todo diputados del PT y algunos de Morena, que están pidiendo que la Jocopo rechace las quintetas presentadas. ¿Usted estaría de acuerdo con esa propuesta? No me corresponde intervenir. No me corresponde intervenir en este caso. Eso es un asunto de los legisladores. No me corresponde intervenir en este caso.